Vuelve la gran recogida de alimentos, el evento solidario más importante del año. Comenzamos 2020 ayudando a 1.100.000 beneficiarios. Al final del estado de alarma ya eran 1.500.000, casi un 40% más. Por eso este año tu donación es más importante que nunca. ¡Colabora! La pandemia nos impide realizar recogidas presenciales de alimentos. Por eso estrenamos una gran recogida nueva, más segura. Solo tienes que añadir a tu compra la cantidad que desees donar al salir por la caja de tu tienda. También puedes colaborar vía online entrando en GranRecogidaDeAlimentos.org Elijas pasar por caja o la vía online, dona y podremos comprar los alimentos que tanto se necesitan. ¡Volvemos!